La importancia de mantener una buena imagen, ya vamos a hablar con el experto que deberíamos tomar en cuenta para conseguir una buena imagen, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 544. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para cuando una persona arranca con una idea, ¿no es cierto? Y pues hace una validación, hace un análisis, hace una estrategia, implementa, hace alianzas, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para acompañar incluso a estos emprendedores que a veces es una travesía, a veces solitaria, bueno, y con muchos retos, pero aquí estamos. Uno de los retos importantes es estar en constante aprendizaje, escuchar muchos tips de los expertos como el que tenemos el día de hoy, porque hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que cuidan su imagen, que buscan este invertir también en una buena fotografía, en un buen video, porque vamos a ver la importancia que tiene esto de tener una buena imagen, pues siempre nos estamos vendiendo, ¿no? En todo caso está hecha esta dedicatoria. Tengo dos noticias importantes que comentarles. Primero que quería agradecerles a todas aquellas personas que han terminado con nosotros este workshop gratuito que terminó la octava sesión el día de ayer. Sensacional, genial, mucha gente se ha inscrito, ha aprovechado. Me han estado pidiendo muchos las plantillas con las que hemos trabajado, pues bueno, ya como les venía comentando, se viene un workshop en el cual van a trabajar directamente conmigo la estrategia digital para, obviamente, que esta estrategia esté personalizada a tus necesidades y llenar todas las plantillas y hacer todo este proceso que es vital para enfocar el negocio, para ver cuál es el mejor rumbo que debo tener basado en mi foda, ¿no es cierto? En mis fortalezas, en mis debilidades, en fin, muchísimas de estas cosas. Esto por un lado. Y pues, y para aquellas personas que quieran suscribirse, que todavía estamos, recuerden, las 25 primeras personas van a tener un descuento súper genial. Así que no es más que vayan a kateman.com slash estrategia y van a poder acceder a todo esto. Y la segunda es que estamos haciendo cosas extraordinarias con la academia que vamos a pre-lanzar. Y pues, estamos trabajando todavía, está definido si lo vamos a lanzar por mediados o finales de noviembre, pero estamos trabajando en una nueva imagen, nuevos contenidos, más de 18 cursos de los que ya teníamos muchos más. Así que realmente está estupendo. Quien quiera ver el avance de esta nueva academia, pues les invito a que se suscriban dentro de kateman.com slash newsletter. Y bueno, de hecho, con estas dos noticias que les tenía, pues nada, pues darle la bienvenida a mi querido amigo que tengo acá el placer, a Eduardo, Eduardo Naranjo. Qué gusto. Gracias por estar aquí en el podcast, Eduardo. A ti, Gatia. Muchísimas gracias por la invitación. Felicito el podcast que tienes. Es un espacio muy importante para los emprendedores. Así que me sumo a poder aportar para los emprendedores. Seguro que sí. Y de hecho, claro, en este segmento de Hablando con el Experto, como decía un poco en la intro, sí que es importante manejar una buena imagen, ¿no es cierto? Y por eso hemos traído a Eduardo. Bueno, antes que yo te presente, mi querido Eduardo, coméntanos para aquellas personas que no te conocen. ¿Quién es Eduardo Naranjo y a qué te dedicas? Perfecto. Bueno, Gatia, yo soy, primero que todo, siempre me gusta decir que soy padre de familia, enamorado de mi bebé Julieta, una nena hermosa de 14 meses. Qué maravilla. Y bueno, de ahí en adelante, profesionalmente, hice mis estudios universitarios en comunicación social e hice una maestría en dirección de comunicación corporativa en Universidad de las Américas. y mi trabajo está ligado al tema audiovisual, especialmente en el tema fotográfico. Tuve la oportunidad de trabajar para varias revistas y de donde tuve mucha expertise es trabajando para Grupo Ecos, donde fui el fotógrafo principal de sus revistas. Y durante esos cinco años tuve la oportunidad de retratar a muchísima gente y de entender la importancia de la imagen y de la fotografía para las empresas y para los empresarios incluso. Qué maravilla. Y para aquellas personas recordarán que, bueno, nos escuchan no solo en Ecuador, sino en varios países del mundo. La revista Ecos es una revista muy prestigiosa acá, que habla de negocios acá en el Ecuador. Así que, pues, realmente es un referente. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos honras con tu presencia. Y, claro, a eso iba el traerte para que nos comentes, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene la imagen? ¿Qué importancia tiene la fotografía? ¿Para quién va dedicado? Y arranquemos con esto. ¿Quiénes deberían estar preocupados de vigilar bien su imagen, de invertir de pronto en una buena sesión de fotos? Bueno, creo que hoy por hoy, todas las personas, indistintamente de si somos emprendedores o no, tenemos una pantalla para mostrar lo que somos. Esa gran pantalla son las redes sociales, ¿cierto? Entonces, yo sí puedo decirte que todas las personas debemos tener un buen manejo de nuestras fotografías en redes sociales. Entonces, seas emprendedor, seas profesional, tengas un pequeño negocio, pero sí es importante cuidar eso. Entonces, de inicio te digo que todos. De todos. Porque, como bien se dice por ahí, ¿no? El hábito no hace al monje, pero sí influye. Por ahí también te dicen, como te ven, te tratan. Entonces, es importante cuidar esas cosas. Como te ven, te tratan, ¿no? Y es que efectivamente es nuestra imagen, es lo que, bueno, siempre está. Hay mucha gente que también dice, yo, a mí no me gustan las ventas. Pero siempre estamos vendiéndonos. Es nuestra imagen al momento de conversar con amigos, no se diga, haciendo negocios. Como tú bien decías en las redes sociales, en nuestra página web. Así que, todas aquellas personas que quieran proyectar algo, que quieran conseguir, pues, por eso estamos aquí en el mundo, ¿no? A proyectar algo, a conseguir algo, a tener un proyecto en mente. Pues, tener una buena imagen, proyectarse de manera correcta sería lo ideal. Ahora, entendiéndose que esto aplica para todos. Y, ojo, atención a todas aquellas personas que nos están escuchando. Mucho, ojo a lo que nos va a comentar Eduardo de aquí en adelante, ¿no es cierto? Aquellos tips muy prácticos. Vamos a tratar de sacar toda esa información que deberíamos tomar en cuenta de manera muy práctica a la hora de proyectarnos, ¿no? En todo caso, ahora, ya que hemos definido que esto es de interés para todo el mundo, ¿qué es lo primero que deberíamos tratar de proyectar en esta imagen? ¿Cuáles son esos, bueno, también dependerán, esto sé que es una pregunta muy general, pero en forma general, ¿qué deberíamos proyectar en esa imagen, en esa fotografía, la cual va a ver todo el mundo? Bueno, la fotografía es el resultado de algo. Entonces, antes de pensar en el producto final que es la fotografía, yo siempre les invito a que demos un pasito hacia atrás y nos preguntemos lo que tú decías, ¿qué queremos proyectar? Y esa proyección la podemos poner en términos generales como respondernos a ciertas preguntitas. Una de ellas es, ¿cómo quiero que de aquí en adelante la gente me perciba? Ok. ¿Cierto? Hay dos palabras muy bonitas que es muy del tema de comunicación y marketing, seguramente lo habrán conversado en algún podcast, es identidad e imagen. La identidad es todo lo que nosotros queremos mostrar, lo que sale de nosotros. Y la imagen es la percepción que las personas tienen de nosotros. Entonces, sí es importante preguntarnos, ¿qué imagen queremos que tengan de nosotros? Entonces, hagamos en este simple ejercicio, hagamos de cuenta que Eduardo Naranjo, que es un fotógrafo, quiere que la imagen que la gente tenga de ellos, es que es una persona jovial, profesional y juvenil. Entonces, si yo tengo estas tres características, voy a empezar a construir elementos para que eso suceda. Entonces, si yo quiero verme juvenil, y ya pensando específicamente en la foto, ¿cierto? ¿Qué tipo de ropa voy a usar para que se me perciba como alguien más juvenil? ¿Qué tipo de expresiones quiero mostrar si quiero que se me demuestre jovial? ¿Y qué tipo de posturas voy a usar para que se me vea profesional? Entonces, sí es pensar un poquito para atrás de qué características quiero. Y yo creo que a veces es uno de los errores en marca personal, que puedes vestirte súper bien, pero no piensas en ese pasito para atrás. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo quiero que la gente me perciba y cómo voy a construir eso? Qué vital estas dos preguntas, ¿no? Y esto nos lleva a una introspección primero adentro. Y esto parte de, bueno, no solo yo diría en el enfoque de fotografía o de imagen, sino de, pues, de qué servicios vas a dar, a quién vas a ayudar, a quién vas a atender. En fin, muchísimas cosas se van cumpliendo bajo esta introspección que nos comentas, estas dos preguntas claves, ¿no? ¿Qué quiero yo preguntar, perdón, proyectar? Y por otro lado, ¿cómo quiero que, o qué está percibiendo la gente, no? Porque a veces ha pasado, y no sé si te ha pasado en casos ya con clientes, que la gente quiere proyectar algo, pero la gente percibe otra cosa. Se puede arreglar. Eso hay que tener mucho cuidado, en realidad. Justo el día de ayer hice las fotos para una candidata a asambleísta. Una mujer súper bonita. Físicamente con un bonito cuerpo, ¿cierto? Ajá. Pero claro, en esa pregunta es, ¿cómo, políticamente, cómo quieres que la gente te perciba? Entonces, a veces me percibo como muy reinita. Entonces, ok, empecemos a trabajar en el tema de qué tipo de traje vamos a usar, el traje o mucha ropa, y el tipo de la sonrisa, y qué cubríamos, qué mostramos. Entonces, esa parte es muy importante. Y esto también es, hablando, y lo cito esto porque estamos en este mundo de los negocios, es los modelos de negocio, ¿cierto? Y algo que a mí me quedó muy claro, que no es solamente el B2B, el B2C, sino es el human to human. La gente quiere saber quién está detrás de la marca, ¿cierto? Entonces, si es un emprendimiento chiquito o grande, si es que la persona, el dueño del negocio, deja una mala impresión, hay una mala imagen de él, seguramente tú como cliente no vas a querer trabajar con él. Entonces, es importante ir trabajando en eso, de esa marca personal, en todo ese sentido. Y como te digo, la fotografía es solamente una pieza de las tantas otras que debes cuidar, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Qué genial. Qué interesante lo que nos has comentado, el contexto, claro, cuando uno hace negocios, B2C, B2B, este human to human, porque a la larga uno no hace negocios con una empresa, hace negocios con las personas que están dentro de la empresa. Más no se diga si es marca personal. Y qué importante, bueno, y por eso la importancia incluso ya de invertir o de contactar con un profesional que te ayude y te guíe un poco a hacer este camino, ¿no? Porque de pronto alguien dice, solo voy, me tomo la foto, de pronto un ambiente claro y ya está, pero no. Va más atrás desde contestar primero qué es lo que yo quiero proyectar y luego cómo hago que esa proyección se dé, bajo algunos lineamientos que ya has mencionado muy claramente. Ahora, presupuestos, es factible manejar para quién no más, porque ya que hemos hablado, que todo el mundo puede acceder a este, o debería aprender a cuidar el tema de la imagen personal. Hay diferentes paquetes, hablando en forma general, cuánto una persona, hablamos de personas, porque por lo general nos escuchan emprendedores y pequeñas empresas, ¿cuánto debería costar o costear tener en el presupuesto para invertir en una sesión de fotografía? ¿En qué tiempo cuesta? ¿Qué no más viene? Ya, a ver, yo soy muy conversador y a veces me desvío de las preguntas. Pero yo sí creo que con ese ejercicio de introspección que tú haces y teniendo súper claro esa carta de navegación, vas a poder trabajar buenas fotos. Porque la sesión de fotos es importante y te va a servir para cosas muy puntuales. Pero en las redes sociales tú tienes que estar subiendo constantemente fotos, historias. Entonces, si tienes clara esa carta de navegación, vas a poder construir buenas fotos. Ahora, respecto a esta pregunta puntual que tú me haces sobre el tema de presupuestos. Yo creería que aquí en el mercado de Quito, Ecuador, que estamos trabajando en dólares, tú puedes conseguir una buena sesión de fotos a partir de los 200 dólares. Para eso, obviamente, tendrás que hacer inversiones también en el tema de maquillaje y peinado. Que eso es algo súper importante para que haya un buen resultado fotográfico. Tendrás que invertir también, si es que no tienes, en el tema de la vestimenta. O posiblemente tienes que ser recursivo, ¿no? O sea, como pedirle a tu primo, a tu, no sé, a alguien que te pueda prestar. Si tú sabes que el color amarillo, quieres que de aquí en adelante el color amarillo te caracterice, no tienes, pídele a alguien, ¿cierto? Entonces, y eso más o menos te puede dar un banco de fotos de 10 o 15 fotos. Pensando en el tema de marca personal, ¿no? Que son retratos. De ahí en adelante, si ya quieres hacer fotografías para tus productos, para los servicios que ofreces, sí pueden empezar desde los 400 dólares, más o menos. Genial, qué interesante. Bueno, que de ahí planteado. Y sí que es importante porque, claro, a la hora de la hora, todo es, o sea, si uno ya quiere dar una imagen más profesional, pues debe tomar en cuenta todos estos puntos que has mencionado, desde maquillaje, peinado, la ropa, y pues no se diga ya cuando no solo eres tú, sino tus productos o tu empresa como tal, dar una imagen muy profesional vendría la pena. Ahora, tú has mencionado algo sumamente clave y es que sí, constantemente uno debe estar refrescando la imagen en redes sociales. ¿No es cierto? Este paquete podría ser, este, las 10, las 15 fotos que te tomaste, puedes oscilar, pero ¿qué pasa? Y aquí también unos tips muy prácticos. ¿Qué deberíamos hacer si, adicional de invertir en estas fotos, queremos también tomarnos fotos en el ambiente en el que estamos trabajando, que sea como más natural, que es propio de trabajarlo así en las redes sociales? ¿Cuáles serían los tips que tú recomiendas a tomar en cuenta a la hora de, pues uno mismo tomar esas fotos y que no desentonen con aquellas paquetes de fotos profesionales que nos tomamos con los expertos? Bueno, sin desacreditar el trabajo que hacemos los fotógrafos profesionales, ¿cierto? Gracias a los teléfonos celulares podemos tener acceso a buenas fotografías. Yo en varios lugares imparto cursos de fotografía móvil y definitivamente sí puedes sacar resultados buenos con el celular. Entonces, antes de darte unos tips, yo creo que lo importante es saber que tú puedes ser recursivo y también sacar buenas fotos con tu celular. Y si no sabes cómo hacerlo, yo creo que hoy por hoy vivimos en una época donde tienes el alcance de la mano, ¿no? Así como, ¿cómo tomar buenas fotos con un celular en YouTube? Y seguramente vas a encontrar buenos resultados. Y esto lo digo porque, claro, uno espera como emprendedor querer tomar el curso de community manager, el curso de finanzas, el curso de fotografía móvil. Las cosas. Sí puedes hacerlo. Yo creo que es una época en la que hemos aprendido a ser recursivos. Y así entonces como tips básicos que se me ocurren ahora, la primera es que tengas muy claro que solamente debes subir a tus redes fotos buenas. Pensándoles de tu celular, ¿no? Porque yo creo que a veces uno con el afán de subir historias, de subir contenido, terminó subiendo cualquier cosa. Y subir cualquier cosa puede hablar mal de tu imagen. Claro, por supuesto. Voy a ir puliendo. ¿A qué te refieres con fotos buenas? ¿Para ti qué sería una foto buena y una foto no buena? Ah, perfecto. O sea, fotos de buena calidad, una foto buena en términos de que tenga buena iluminación. Ok. De que lo que sale en la foto sea pertinente a lo que tú quieres comunicar. Y que no haya cosas, no sé, se me ocurre. Tú estás hablando de, el típico ejemplo que pongo en el curso de fotografía móvil. Que a las chicas les gusta tomarse fotos en los baños porque hay buenos espejos habitualmente, ¿cierto? Claro. Entonces tú tomas una buena foto. Pero qué pasa si tomas la buena foto y atrás se ve la taza del baño. ¿Cierto? Entonces a eso me refiero con que lo que salga en la foto tiene que ser muy pertinente. Entonces tienes que tú mismo ir encuadrando las cosas que sean pertinentes a lo que tú quieres comunicar. ¿Verdad? Ahora, tú tienes un emprendimiento de postres. Entonces arma un set bonito en tu misma casa, en una esquinita que tengas luz natural y que solamente se vea el postre bonito. Que no esté oscura la foto, que no se vean los colores reales del postre y que en la parte de atrás sale el basurero o está paseándose por atrás tu esposo. Y son distractores. Claro, claro. Para que finalmente se vea bien, se lea bien la foto. Porque esto es muy importante. Al igual que un libro, una foto, ¿quién la ve? Tiene que leer la foto. Y tú tienes como fotógrafo que darle una foto para que él pueda entender y ver que es un delicioso postre de vainilla. Y que no parezca un postre más o menos de chocolate. Entonces, eso me refiero. O sea, en realidad con la fotografía también proyectamos integridad, consistencia en base a todo lo que... Estamos ofreciendo del producto, ¿no? Esto es súper importante. Mi querido Eduardo, mil gracias por tu tiempo. Ya sabes, el tiempo nos coge acá y no queremos pasarnos mucho. Pero, ¿dónde te podemos encontrar? Has mencionado que das cursos también. ¿Dónde podemos aprender más sobre este tema? Que como tú bien has dicho, los emprendedores, los pequeños negocios están ahora hoy por hoy para capacitarse en muchas facetas, en muchas habilidades, que de estas sería también la fotografía. O aquellas personas que quieran ir a tu set y tomarse unas hermosas fotos, ¿dónde lo podemos hacer? Chévere. ¿Sabes qué propuesto estas inquietudes de marca personal? En esta pandemia fundé un estudio junto con una súper maquilladora y asesora de imagen que se llama Gabriela Pérez. Genial. Y el estudio que fundamos es llama... Perdóname que te corte, pero es que me encanta. Esto es lo que se conoce como alianzas, ¿no? Va de la mano porque tú decías, aparte no solo de la foto, es el maquillaje, el peinado. Estás ya con una persona que se dedica a esto y das el servicio más completo, ¿no? Que alguien vaya y dice, no sé, yo solo le tomo la foto, usted vea cómo se maquilla y más bien directamente esa persona entra a la parte de maquillaje, el peinado y complementa al trabajo que tú das. Genial. E incluso con Gabi, que es asesora de imagen, tiene una entrevista previa con la persona que va a venir y hacemos todo este ejercicio, esta introspección, ¿qué colores te quedan? Si eres más morenita, postémosle algo más claro. Entonces, eso es importante. Entonces, el estudio que tenemos con Gabi se llama Portrait Pro S. Y nos pueden encontrar así en redes. Portrait Pro S. Y ahí mi trabajo corporativo, en donde ya hacemos fotografías corporativas y publicitarias, me encuentras como Right Spot S. Genial. Excelente. Bueno, te voy a pedir que me mandes esto por WhatsApp para tener todos los enlaces puestos en las notas del programa y tendría que invitarle a Gabriela también para que nos dé unos tips sobre la teoría de imagen. Sería genial. Debería, sí, sí, sí. Y me imagino que yo te habré comentado que eso fue parte de su linda experiencia también, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. De que además, mientras estás haciendo las fotos, estás cordialmente invitada a que nos visites también para mostrar el resultado de tus fotos, ¿no es cierto? Gabi te va retocando. Para mí también como fotógrafo, tener ese ojo femenino. Ayuda. Tienes cuatro ojos. Entonces, ayuda a crear un mejor producto. Y creo que ese ha sido el éxito de nuestro negocio en estos tres primeros meses. Genial. Que es de esa sinergia, de esas cosas. Excelente. Felicitaciones. De esto se trata. La sinergia, la alianza, el compartir con gente y entregar un producto de valor. Mi querido Eduardo, nuevamente agradecerte. Mil gracias por tu tiempo, por estos consejos valiosos. Ya saben, van a quedar para aquellas personas que quieran contactar con Eduardo y pues aprovechar este gran profesionalismo en el tema de manejar una buena fotografía adicional que van a tener quien les maquille y quien les maneje el peinado. Sensacional. Así pues, nada, nada más que también agradecerles a ustedes por estar ahí, por estar al otro lado y escuchar el podcast en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, también en el formato de video en YouTube. No se olviden a todas aquellas personas que quieran el workshop para que yo esté directamente diseñando su estrategia junto con ustedes. Este workshop que empieza el 9 de noviembre. Suscribirse dentro de katiaman.com slash estrategia lo pueden hacer y nada, que tengan un maravilloso jueves y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Gracias, mi querido Eduardo. Gracias a ti, mi querida Gerti. y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!